Los organismos de respuesta de Guayaquil presentaron este miércoles un informe situacional en relación al reciente desbordamiento del río Guayas, que provocó que ciertos sectores de la ciudad se inunden a causa de la marea alta. El calentamiento del océano pacífico durante las últimas semanas provoca un efecto de expansión que ha incrementado la cota máxima de mareas que se dan día a día. Se va a repetir durante los próximos días. Para mitigar los efectos de las inundaciones, el municipio de Guayaquil monitorea la ciudad para auxiliar a las familias afectadas con camiones de hidrocleaners de Interagua y Emapac. Es importante recordar que Guayaquil es una urbe rodeada por esteros y río y que si no mantenemos un adecuado manejo de los desechos y la limpieza de sus sectores, las alcantarillas se taponarán y el problema se agravará. Debemos colaborar, informó Maite Morán.